Buenos días, señoras regidores, buenos días, vecinos presentes, vecinos que nos ven en las redes de la municipalidad, funcionarios todos. Secretaria, si fuera tan amable, buenos días, pase lista. Doctor Martín Busamante Castro, regidor Oscar Chan Ríos, regidor Jorge de Alberti González del Riego, regidora Romina Estuqui López Raigada, regidora Maya Valentino Estrasniki, regidor Jorge Gurmendi de la Fuente, regidor Jorge Dacuña Cuervas, regidor Alfredo Lozada Bonilla, regidor Javier Garrués Durán, señor alcalde, hay quórum. Con el quórum de ley damos inicio a la sesión ordinaria de la fecha para tratar los puntos indicados en la agenda. Señores regidores, el primer punto es aprobación de actas. Tienen ustedes en su poder copia del acta número 5, la sesión ordinaria del Consejo 21 de febrero del 2019, que ha sido notificada a sus correos electrónicos. Si tuvieran alguna observación, sírvase manifestarla. No habiendo ninguna observación al voto, los que estén de acuerdo, sírvase levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Constancia, que el regidor Oscar Chan está presente. Igualmente, tienen ustedes en su poder copia del acta número 6 de la sesión ordinaria del Consejo 25 de febrero del 2019, que ha sido notificada a sus correos. Pregunto si tienen, señores regidores, alguna observación. No habiendo ninguna observación al voto. Los que están de acuerdo, sírvase levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Entramos, secretaria general, al despacho. Sírvase de la lectura. Carta de fecha 25 de febrero del año 2019 de la empresa inmobiliaria Vistamar, en la cual el gerente general, señor Gonzalo de Lozada, agradece el apoyo respecto al proyecto hotelero intercontinental para el distrito de Miraflores y expresa las felicitaciones a la gestión. Carta de fecha 4 de marzo del 2019 del arquitecto Germán Martínez Torres Lara, en su calidad de presidente de la Junta de Propietarios del edificio Palmar de la avenida 28 de julio número 438, por la pronta, efectiva y definitiva respuesta al intervenir en la lavandería Miraflores Express, ubicada en la avenida 28 de julio número 450, Miraflores, por incumplir el giro otorgado para el desarrollo de su actividad económica y de las disposiciones de seguridad y protección emitidas por el INDECI, indicando que se sienten liberados de la permanente inseguridad. Debo informar al Pleno del Consejo nuestra participación en el Congreso de la República, sustentando el proyecto de iniciativa legislativa denominado Proyecto de Ley que Fortalece la Lucha contra la Inseguridad Ciudadana y la Reducción de Delitos Cometidos en Motocicletas Lineales. El 11 de marzo último, asistí al Congreso de la República, invitado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, a fin de sustentar el proyecto de ley 3945-2018-GL. Me acompañaron a la sesión ordinaria de dicha comisión los alcaldes de Magdalena, Pueblo Libre, Surco, Surquillo y Chorríos, quienes ratificaron su apoyo a la iniciativa legislativa presentada por la Municipalidad de Miraflores. El propio presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, congresista Jorge Alcastillo y legisladores como Luz Salgado, Lourdes Alcorta, Marco Miachiro, César Segura, Ewen Donaire, entre otros, testimonian también su apoyo al proyecto de ley. Esta comisión, contando con el coro reglamentario, aprobó por unanimidad pedir a la mesa directiva del Congreso que el citado proyecto de ley pase de la Comisión de Transporte y Descentralización a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para su debate y dictamen respectivo. Les quiero compartir este video a continuación. Señor Acá de Molina, tiene usted la palabra. Yo vengo, señores congresistas, señor presidente, representando a los vecinos que están muy preocupados por los continuos asaltos, asesinatos, por delincuentes armados en motos lineales que han entrado al corazón de Miraflores. ¿Cuál es el objeto del proyecto de ley? Prohibir la circulación de motos lineales con acompañantes. Regular el uso del casco protector. Unificar registro de licencia de conducir de vehículos menores para efectivamente la fiscalización. Prohibiciones. Se prohíbe la circulación de motocicletas lineales con uno o más acompañantes, salvo excepciones. Es importante después señalar las excepciones. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de casco que cubra totalmente el rostro, con micas polarizadas y o totalmente oscuras, el mismo que impide determinar los rasgos físicos, faciales del conductor. Y por último, se prohíbe que el conductor de moto lineal cubra su rostro con pasamontañas, máscaras o objetos similares que impidan determinar los rasgos físicos, faciales del conductor. Excepciones. Ahí es importante. Se exceptúan a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Serenazgo en el uso de las motos lineales oficiales. Y la segunda excepción, a los conductores que cuenten con la tarjeta de circulación como acompañantes entregadas por la Policía Nacional del Perú. Señor Presidente, decía felicitar al alcalde de Miraflores, señor Molina, y a todo, y sobre todo destacar ese trabajo interactivo de los alcaldes. Eso es lo que necesita de articularse integración. Si los delincuentes tienen un monos operandi que se adecúa a la región y al lugar, nosotros no lo vamos a poder hacer. Toda medida de seguridad, les guste o no les guste, siempre causa incomodidad. Tenemos que entenderlo, que el fin es más noble, más supremo, en la cual tenemos que adecuarnos nosotros y decir, sí, por la seguridad de todos los peruanos tenemos que cumplir ciertas normas como de este tipo, señor Presidente. En esta iniciativa, que muy bien lo han dicho también, tenemos que recoger, señor Presidente, informes de diferentes sectores, porque de que hay un hecho concreto es cierto. Los asaltos se producen en motos, en motos han matado gente y con motos se están escapando delincuentes mucho más rápido, porque casualmente el tráfico es lo que ellos sortean muy bien con la moto. Pero que tienen que ser fiscalizados, sí. Que tienen que tener matrículas, sí. Que tienen que tener casco, señor Presidente, donde se les vea la cara, sí, porque usted ve ahora, se tropieza, no solamente en Lima, lo hemos visto en Tumbes, cuando hemos ido, en Piura, se ponen unos cascos completamente negros si tú no lo reconoces ni su mamá. El proyecto de ley creo que es una buena iniciativa, haciendo una compensación entre la gente que realmente utiliza la moto lineal para trasladarse al trabajo, trasladar a su esposa o hija al colegio, creo que es un tema también que se debe analizar. Que lógicamente el tema de balance prima más el tema de la seguridad. Lo primero que tenemos que hacer con este proyecto de ley es felicitar este tipo de iniciativas que tengan las autoridades locales. Creo que es la forma con la que deberíamos trabajar a una posición siempre articulada entre todas las autoridades. En realidad la propuesta es bastante interesante por esta situación que estamos viviendo en el país, sobre todo en nuestra urbe más importante, que es Lima Metropolitana y cada uno de los distritos. Lo primero que tenemos que hacer, señores congresistas, es votar. Los señores que estén de acuerdo, los señores empresarios. Señor Diplas, Arce, Medallero, Melgar, Don Aire, Segura, Tuvino, Salgado, y Alcorta también. Ok. ¿Por unanimidad? Bueno, señores, alcalde, muchísimas gracias por su presencia, ha sido muy ilustrativa su intervención. Muchas gracias por los aportes y por las iniciativas. Señora Secretaria, continúe, por favor. Para el día de hoy se ha programado en la agenda el informe del gerente de asesoría jurídica respecto a la aprobación de parte del Consejo de Miraflores de la contratación directa por desabastecimiento inminente. Gracias. Agradeceré al señor Augusto Palomino, por favor, gerente de asesoría jurídica. Le cedo la palabra para que exponga usted. Gracias. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señoras regidores. Buenos días, funcionarios. Buenos días, vecinos que nos ven por la vía web. Señor alcalde, cumpliendo la agenda, vamos a proceder a informar sobre el desabastecimiento de los servicios públicos. Como antecedentes debemos mencionar que el 4 de febrero del 2008 se suscribió con Vega Upaca, luego Relima, porque cambió de razón social y nuevamente volvió a cambiar por tercera vez a Innova Ambiental S.A. el contrato de concesión para brindar los servicios públicos de limpieza y mantenimiento de áreas verdes. Esto a través de una licitación pública nacional, la 01-2007, bajo la ley marco de la promoción de inversión descentralizada, ley 28-059. Y bajo la modalidad de participación en inversión privada, a través de una concesión. Según la adenda suscrita el 4 de septiembre de 2008, el inicio de las operaciones fue el 5 de septiembre del 2008, por lo que el citado contrato venció el 4 de septiembre del 2018, como todos sabemos. La cláusula octava del contrato establecía que al vencimiento de la concesión, las partes podían renovar la concesión por un plazo igual, 10 años, un plazo mayor o un plazo menor. Sin embargo, al 4 de septiembre del 2018, venció el contrato sin que la gestión anterior lo hubiera renovado. Sin embargo, el contrato también preveía en la misma cláusula octava la única prórroga que podía requerir la municipalidad, como lo hizo efectivamente con carta 217-2018, la subgerencia de logística y control patrimonial, solicitando se prorroga el contrato por 180 días más en aplicación de la parte final de la cláusula octava de la concesión. Dicha prórroga vencía o venció a estas alturas el 4 de marzo de 2019. Cabe señalar que al solicitar esta prórroga, la gestión anterior pudo haber iniciado los estudios de caracterización del servicio, porque recordemos que esta concesión de 10 años fue bajo un modelo económico financiero presentada en el año 2007. Transcurrido 10 años, sin haberse renovado la concesión, entonces la anterior gestión debió iniciar al vencimiento del contrato, el 4 de septiembre, un nuevo estudio de caracterización del servicio. Es decir, cómo debíamos de pensar que se iba a recoger los residuos sólidos y el mantenimiento de las áreas verdes. En 10 años el mundo cambió, ahora los contenedores, por ejemplo, ya tienen un chip con GPS que anuncia a la central cuando ese contenedor ya está totalmente lleno. Y no como antes, que el camión tenía que recorrer el circuito, pasar por el contenedor y recoger los residuos, así el contenedor estuviera medio vacío o así el contenedor ya hubiera sobrepasado su volumen y la basura estuviera rebalsando, por así decirlo. Ahora ya hay sistemas modernos. Entonces, el 4 de septiembre la administración anterior debió hacer el estudio, repito, de caracterización del nuevo servicio. Cómo queríamos que se brinden los servicios públicos en Miraflores. Y ese estudio demora entre dos a cuatro meses. Para luego, de repente, ya dejar listos unos términos de referencia, que van a servir justamente para lanzar el concurso público. Nada de esto hizo la gestión anterior. Como sabemos, la nueva gestión ingresó el 1 de enero del 2019 y nos encontramos en que faltaban 62 días para el vencimiento de la concesión, contados del 1 de enero del 2019 al 4 de marzo. Sin posibilidad de hacer una segunda prórroga, porque eso sería ir contra la ley, ir contra el contrato. Por eso que en aplicación estricta de la décima octava disposición complementaria y final de la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, modificada por el decreto legislativo 1444, que establece que cuando el plazo de una concesión caduca, se debe de proceder a una contratación directa, estipulada o establecida en el artículo 27, literal C, de la misma ley de contrataciones. Por eso que la municipalidad, no obstante que no estaba obligada a hacer un estudio de mercado, porque podía contratar directamente, hizo un estudio de posibilidades, un estudio de mercado, solicitó la cotización a cuatro empresas por oficio, de las cinco empresas, cuatro le respondieron, y otorgó la contratación, la buena pro, al postor que ofertó el menor precio. Esta acción que tuvo la administración, gracias también al apoyo del Consejo Municipal, que aprobó la ordenanza, que aprobó el acuerdo de desabastecimiento, también ha sido corroborado por el órgano de control interno de la municipalidad, que en su visita preventiva 02-2019, remitido el 5 de febrero del 2019, antes que la municipalidad aprobara por acuerdo del Consejo la situación de desabastecimiento y con anterioridad a la contratación, ya el órgano de control interno había establecido que el contrato venció indefectiblemente el 4 de septiembre del 2018, y que continuaba la prestación final por 180 días adicionales que vencían en ese momento, cuando expide este informe de visita preventiva, que vencía el 4 de marzo de 2019. Por ello, requiere a la entidad para que adopte las previsiones del caso. Entonces, el órgano de control interno también estaba enfocado en la misma línea de acción de la administración. Pero si por eso, si eso fuera poco, recientemente, el 14 de marzo del presente año, el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, oficia a la municipalidad con su documento 032-2019 y adjunta el dictamen de supervisión 012-2019. Ha hecho una supervisión del acuerdo de Consejo, ha hecho una supervisión de las dos contrataciones directas, de todo el procedimiento legal y administrativo de las contrataciones directas, y ha señalado textualmente del informe legal se desprende que la ausencia del servicio compromete en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios que como entidad tiene a su cargo. O sea, valida y ratifica la situación de desabastecimiento inminente que se iba a producir. En segundo lugar, en cuanto al plazo, tiene una opinión que hay que respetar del órgano rector en materia de contrataciones y nos insta a reducir el plazo de ocho a cuatro meses. Pero también nos dice que si nos faltara plazo para efectuar el concurso público para la prestación del servicio por tres años, podríamos solicitar un segundo desabastecimiento. Entonces, de todas maneras, nos da la pauta, porque de hecho que nos va a faltar plazo más allá de los cuatro meses que establece el OCE, porque en este contrato, en este concurso público, no solamente, como se les dijo en su oportunidad a los miembros del OCE, si bien la norma establece un plazo de dos y medio meses a cuatro meses para llevar a cabo el concurso público, porque la ley dice que hay que seguir el plazo necesario. También los funcionarios que asistimos al OCE les explicamos que ese plazo necesario, porque toda norma tiene que interpretarse de acuerdo a los hechos, ese plazo necesario puede ser tres o cuatro meses si es que queremos comprar 20 mil latas de atún, porque es un producto que ya está envasado, que ya está establecido, que ya tiene sus normas técnicas, pero contratar el servicio público de limpieza que implica barrido de calles, limpieza de baños, mantenimiento de los monumentos, transporte, recolección de los residuos sólidos, transporte y disposición final son siete procesos, siete procesos con características únicas para el distrito, que por lo tanto eso no se puede encontrar en el mercado en dos meses y medio o cuatro meses. Sin embargo, ellos entienden la norma cuando dice que el desabastecimiento debe ser por el plazo necesario como el plazo estrictamente establecido en la ley, que si me permite alcalde, es una opinión, es un criterio literal de aplicación de la norma. Por ello, igual, ha mantenido el tema de la supervisión de estas dos contrataciones directas, su conclusión es favorable, solamente pide que se reduzca cuatro meses y después tendremos que ir a un segundo de desabastecimiento que ya lo habíamos previsto nosotros, por eso es que la administración había solicitado ocho meses hasta ocho meses porque podía ser que el contrato se firme antes. Y por último, el OCE indica que ha revisado el acuerdo de Consejo 015 2019, que este ha sido registrado en el SEACE y que se ha llevado cronológicamente los actos preparatorios de ambas contrataciones directas, por lo cual no encuentra observación alguna. Muchas gracias, señor alcalde. Si fuera tan amable, doctor, usted no puede explicar, o sea, cuál es la posición de INNOVA en los medios de comunicación, ¿no? Yo podría adelantar un poco y usted me corrige o amplía. O sea, INNOVA dice que esto ha sido escogido a dedos. O sea, da la impresión ante el público, la opinión pública que ellos no han sido invitados. ¿No? Eso es, por un lado, o sea, dicen que no ha sido, o sea, como que ellos no han sido invitados. Ellos han presentado su carta y ha sido la más alta. ¿Nos puede explicar eso, por favor? Sí, señor alcalde. En ese sentido, los argumentos esgrimidos por INNOVA y que han sido transmitidos a través de algún medio de comunicación señalan de que esta contratación directa ha sido llevada a cabo en forma rápida sin que ellos hayan tomado conocimiento que la municipalidad el 25 de febrero colgó en el CEASE, por así decirlo, o inscribió en el CEASE el concurso y a las 6 de la tarde otorgó la buena pro. Pero solamente está contando la parte final de los hechos porque en realidad el día 6 de febrero la administración específicamente la subgerencia de logística envió sendos oficios a 5 empresas invitándolas a ofertar el precio del servicio y entregándoles las características del mismo porque ¿cómo iban a ofertar si no podían conocer las características del servicio? Entonces se les adjuntó a ese oficio todos los detalles. Ellos tuvieron un tiempo prudencial desde desde el 6 de febrero y tan es así que Innova por oficio ingresado en mesa de partes el día 15 de febrero entrega su cotización junto con tres empresas más que fueron invitadas. Todas presentan por escrito su cotización con sus cuadros y con el monto referencial para cada rubro. Luego de eso la sugerencia de logística que no estaba obligada a hacer todo este proceso porque como hemos visto la ley de contrataciones en su artículo 27 permite la contratación directa. En este caso de desabastecimiento el ente busca el producto y dice yo quiero este producto tomo este producto no necesito hacer un estudio de mercado no necesito invitar a más de un posible proveedor pero no la municipalidad en el ánimo de transparencia invitó como se ha dicho formalmente por oficio ellos respondieron también documentariamente a través de mesa de partes y la administración hizo este estudio de posibilidades y determinó quien era el proveedor con oferta más baja por eso después del 15 en que todos presentaron sus propuestas el día 26 la municipalidad hace ya la contratación directa al proveedor que ofertó el menor precio entonces se ha ido más allá señor alcalde más allá de lo que exige la ley que permitía la contratación directa porque ya después vamos a ir a un concurso público se ha ido más allá de eso se ha hecho un estudio de mercado se ha invitado formalmente ellos han respondido y ahora que Innova ha perdido ese concurso ese mini concurso ahora dice que el procedimiento es ilegal porque lo ha perdido creo yo entenderlo así gracias doctor por su intervención por su exposición también quiero informar al pleno del consejo que el día de hoy me han invitado la comisión de trabajo para que yo explique el procedimiento así como también la relación de los vínculos de los trabajadores los trabajadores continuamente han venido acá difamando principalmente el secretario general yo voy a iniciar una querella al secretario general informa al consejo y el día de las cuatro estaré presente en el congreso en dicha comisión para exponer y en la próxima sesión daré el informe correspondiente seguimos secretaria general si fuera tan amable pasamos a la estación pedidos pedidos escritos carta número 005 2019 guión sr del regidor martín busamante castro de fecha 25 de febrero del 2019 solicitando el saludo a los artesanos por conmemorarse el día 26 de marzo como día del artesano miraflorino aprobado mediante decreto de alcaldía 003 2008 cuya labor realizada contribuye a seguir cultivando nuestros valores culturales ancestrales y a la promoción turística del distrito de miraflores se va a votar el pedido del regidor martín busamante castro para que pase a la orden del día los señores regidores que están de acuerdo si van a levantar la mano aprobado por unanimidad pasa a la orden del día secretaria general continuamos carta carta número 006 2019 guión SR MM guión MGD del regidor Jorge Mario Gurmendi de la fuente de fecha 11 de marzo del 2019 solicitando integrarse como miembro de la comisión de asuntos jurídicos se va a votar el pedido del regidor Jorge Mario Gurmendi de la fuente para que pase a la orden del día señores regidores los que están de acuerdo si van a levantar la mano aprobado por unanimidad pasa a la orden del día pedido de urgencia de las comisiones de desarrollo humano y de participación vecinal y de asuntos jurídicos solicitando ingrese a la orden del día el dictamen número 012 2019 de la sesión conjunta que propone la orden que propone la ordenanza que aprueba la modificación del reglamento de las juntas vecinales del distrito de Miraflores aprobado por ordenanza 506 se va a votar el pedido de la comisión de desarrollo humano y de participación vecinal y de asuntos jurídicos para que pase la orden del día señores regidores los que estén de acuerdo sigan adelantar la mano aprobado por unanimidad sigan señora secretaria pedido de urgencia de la comisión de cultura educación y deporte solicitando ingrese a la orden del día el dictamen 02 2019 por el que propone el acuerdo de consejo que aprueba la institucionalización de la realización del denominado pasacalle de danzas típicas en Miraflores con la finalidad de promover y difundir el folclor peruano a través de sus danzas típicas y expresiones culturales se va a votar el pedido de la comisión de cultura educación y deporte para que pase al orden del día señores regidores los que están de acuerdo sigan levantar la mano aprobado por unanimidad pase al orden del día señora secretaria iniciamos la estación del orden del día sirva dar lectura a los temas que se tratarán en la orden del día señor alcalde tenemos un tema pendiente de la sesión ordinaria del 18 de febrero del 2019 se trata de la carta 003 2019 SRMM guión ALB del regidor Alfredo Lozada Bonilla de fecha 8 de febrero solicitando integrarse como miembro de la comisión de cultura educación y deportes señores regidores el debate que quiere intervenir sirva se levanta la mano no habiendo perdón no habiendo intervenciones de los señores regidores al voto los que estén de acuerdo sirva se levanta la mano señores regidores aprobado por unanimidad el regidor Lozada Bonilla queda incorporado a la comisión de cultura educación y deportes seguimos señora secretaria carta número 005 2019 SR del regidor Martín Buzamante Castro de fecha 25 de febrero solicitando el saludo a los artesanos por conmemorarse el 26 de marzo el día del artesano Miraflorino cuya labor realizada contribuye a cultivar nuestros valores culturales y la promoción turística del distrito señores regidores el debate algunas intervenciones no hay intervenciones se va al voto los señores regidores que están de acuerdo se van a adelantar la mano aprobado por unanimidad seguimos señora secretaria carta número 006 2019 del regidor Jorge Mario Gurmendi de la Fuente de fecha 11 de marzo solicitando integrarse como miembro de la comisión de asuntos jurídicos en debate hay alguna intervención no ha habido intervención al voto señores regidores los que están de acuerdo sirvan a adelantar la mano aprobado por unanimidad el regidor Gurmendi de la Fuente que incorporar a la comisión de asuntos jurídicos seguimos señora secretaria general dictamen número 008 2019 de la sesión conjunta de la comisión de regidores de asuntos jurídicos y economía de fecha 4 de marzo mediante el cual se propone al consejo aprobar a favor de la asociación pro ayuda a caminar la donación consistente en 138 bienes muebles dados de baja con la resolución de gerencia de administración y finanzas número 223 2018 valorizados en la suma de 25 mil 195 soles y la donación de 80 bienes dados de baja con la resolución de gerencia de administración 253 2018 detallados en el apéndice 2A cuyo valor asciende a la suma de 36 mil 249 punto 35 soles señor regidores a debate no habiendo intervenciones se procederá a votar señor regidor en los que estén de acuerdo se va a adelantar la mano aprobado por una medida continuamos señora secretaria dictamen 009 2019 de la sesión conjunta de la comisión de regidores de asuntos jurídicos y economía del 4 de marzo del 2019 mediante el que proponen al consejo aceptar la donación consistente en dos libros ofrecidos en donación por la señora Rocío Valencia Haya de la Torre autora de los libros valorizados en 55 soles los mismos que se destinarán a las bibliotecas municipales y programas de lectura implementados en la entidad entendiéndose que es una nación desinteresada y sin ninguna contraprestación señor regidores a debate no habiendo no habiendo ninguna intervención se procede a la votación los señores regidores que están de acuerdo se van a levantar la mano aprobado por una medida siga señora secretaria dictamen número 010 2019 de la comisión conjunta de regidores de economía y de asuntos jurídicos del 12 de marzo mediante el que proponen al consejo aprobar el arrendamiento por subasta pública del módulo comercial instalado al interior del centro promotor de tenis de propiedad municipal ubicado en la cuadra 8 de malecón Cisneros destinado para el giro de venta de café snack comida con un área de 23.50 metros cuadrados y con un precio base de renta mensual ascendente a 2.700 soles señores regidores a debate no habiendo ninguna intervención si no se la manda a los que están de acuerdo aprobado por una medida siga señora secretaria dictamen 011 de la comisión conjunta de regidores de economía y de asuntos jurídicos de fecha 12 de marzo mediante el que proponen al consejo aprobar el arrendamiento por subasta pública del módulo comercial número 3 instalado al interior del estadio municipal niño héroe Manuel Bonilla de propiedad municipal destinado para el giro de venta de alimentos y bebidas con un área de 21.50 metros cuadrados y con un precio base de renta mensual ascendente a 2.100 soles señores regidores a debate no viene ni intervención a la votación señores regidores los que están de acuerdo sirve a se levantar la mano aprobado por una medida seguimos secretaria general dictamen 012 2019 de la comisión conjunta de regidores de desarrollo humano y de participación vecinal y de asuntos jurídicos de fecha 18 de marzo por el que proponen la ordenanza que aprueba la modificación del reglamento de las juntas vecinales del distrito de Miraflores aprobado por ordenanza 506 asesor leal si fuera tan amable de explicar este dictamen sobre juntas vecinales principalmente sobre las elecciones señor alcalde señores regidores viene a conocimiento análisis y y su voto este proyecto de ordenanza que busca modificar que tiene como objetivo modificar el reglamento de las juntas vecinales se sustenta en el pedido del comité electoral en el sentido de cambiar la convocatoria que estaba prevista para el último trimestre del ejercicio o el primer trimestre de cada ejercicio en el sentido que ya encontrándonos en el primer trimestre del presente año fiscal con el efecto de lograr una mayor convocatoria haya una mayor democracia en la participación y que haya una difusión amplia para que los vecinos como ha sucedido en anteriores casos alegan de que no han sido convocados que no se habían enterado que no habían podido proponer a sus candidatos a pesar que se han reducido las vallas en las inscripciones solicitan que se modifique el reglamento para que la convocatoria no tenga un plazo en sí sino que el plazo corra a partir del decreto de alcaldía que las convoca el otro tema que se ha propuesto es el tema de la reelección que el plazo de los miembros de las juntas vecinales el plazo de ejercicio sea por un año y que puedan ser nuevamente elegidos por un año más con lo cual definitivamente terminaría en ese caso su ejercicio este cambio o esta modificación se debe para ampliar la base de los vecinos para que intervengan más o sea con la experiencia que yo tengo la gestión anterior de 39 juntas más o menos habían 3, 4 después yo colaboré aumentaron a 17 pero nunca llegaron a 39 entonces hemos reducido a 14 para que participen y las elecciones van a ser sumamente transparentes se va a trabajar el alcalde y el teniente alcalde también va a trabajar y el presidente de las juntas vecinales van a trabajar como un directorio con los 14 no solamente en la municipalidad sino también en el campo no bueno señores regidores a debate el que quiere intervenir si no se levanta la mano no habiendo intervenciones se va a la votación señores regidores los que están de acuerdo con dicho dictamen si no se levanta la mano aprobado por unanimidad continuamos señor secretario dictamen número 002 2019 de la comisión de cultura educación y deportes de fecha 18 de marzo del 2019 por el que propone el acuerdo de consejo que aprueba la institucionalización de la realización del denominado pasacalle de danzas típicas en Miraflores con la finalidad de promover y difundir el folclor a través de sus danzas típicas y expresiones culturales a debate señora se levanta la mano los señores regidores que quieren intervenir no habiendo regidores que quieren intervenir se va a la votación señores regidores los que están de acuerdo señora se levanta la mano aprobado por unanimidad no habiendo más puntos que tratar se consulta al pleno la dispensa de lectura y aprobación de actas para que entre en ejecución el acuerdo adoptado el día de hoy los señores regidores que estén a favor sirvanse de levantar la mano aprobado por unanimidad se da por terminada la sesión a las 8 y 48 muchas gracias por su asistencia se ha terminado la sesión la sesión la sesión Gracias por ver el video.